No queremos este derecho Hola, soy la legisladora Paula González Este derecho establecía que Todos los habitantes de la ciudad Deban usar autos Porque debido a que si usan moto O otras cosas Pueden chocar y quitarse la vida Pero debido a los conflictos Hemos decidido quitarlo hasta el nuevo aviso Estaima es la legisladora Paula González Muchas gracias, hasta luego